Santiago Trinidad ¿Cómo que le permiten votar a una persona si no está en el padrón de electores? Si no está en el padrón de electores Nosotros entendemos que el compañero pertenece a este intermedio Entonces le permitimos que vote Porque sabemos que es miembro de este intermedio Si no aparece en el padrón por la razón que fuese, no sabemos Pero como es miembro de este intermedio Sabemos que puede votar porque es de este intermedio ¿Apro está autorizado a la mesa a hacer esa remoción, esa autorización a votar? Si, lo mismo instructivo eso lo manifiesta Aunque no esté en la lista de votantes Si ustedes creen que es miembro del comité intermedio le permite votar Correcto, eso es así Afirmativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!